¡Muy buenas cracks! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver cuál es el top 10 de mejores delanteros centros jóvenes promesas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como que la posición gol y vamos a verlos, a ver cuáles son y cuáles son los que merecen más la pena. Como ya sabéis podéis encontrar este top 10 o incluso todos los jugadores, todas las cartas que estáis viendo por aquí en la aplicación de OSM Trans. Vale gente, comenzamos con el top 10 y he puesto por aquí a Amine Guri. La verdad un jugador que muchos no lo conoceréis pero que obviamente está dando que hablar poco a poco. Como ya sabéis, todos los jugadores que vais a ver van a ser menores de 21 años, así que no vais a ver alguno de 22, de 23, porque ahí hay ya jugadores muy top. Entonces vamos a hacerlo de menores de 21 años. Como estáis viendo, pues este jugador juega en la liga francesa, en el Olympique de Nice y la verdad el año pasado me parece que era extremo, funcionaba muy bien. Este año es delantero centro y la verdad que sigue funcionando muy bien. Tampoco es un jugador que digas, lo tienes que tener sí o sí, pero sí que es una muy buena opción. Vamos con el top número 9 y aquí los argentinos sí que conoceréis a este. Julián Álvarez de 75 de media, 21 añitos y la verdad que es un jugador que rinde bastante bien. Rinde mejor que el anterior que habéis visto, por eso obviamente está en el top 9. Y es un jugador que recomiendo. Sí que es verdad que hay veces que no funciona tan bien, hay veces que no sé qué, no sé cuánto. Pero por lo general su rendimiento es bastante bueno y más de lo mismo. Os voy a decir, no es un jugador que necesites en tu plantilla sí o sí. Es un jugador que obviamente es una muy buena opción porque es joven, crece muchísimo y la verdad que su rendimiento es bueno. Hasta ahí todo perfecto. Vamos con el top número 8 donde tenemos a Jonathan David. Este sí que es un poco más chetado, que podemos decir que es más recomendable tenerlo en tu plantilla. Tiene 78 de media con 21 años y la verdad pues oye, este sí que marca bastantes goles. Lo he visto varias veces como goleador de la liga, por así decirte. O sea, porque marca más de 20 goles una temporada si tú le das minutos y le das partidos. La verdad que su rendimiento es bastante bueno. Además es joven, crece, no tiene ningún problema con eso. Y es un jugador que yo recomiendo también. Sí que es verdad que ahora los que vais a ver van a ser mucho mejores y obviamente cada vez van a ser más recomendados de tenerlos. Pero estos también son una muy buena opción para nuestra plantilla. Vamos con el top 7 y estamos hablando de Karim Adeyemi. Se está hablando muchísimo de este tío porque dicen que lo quieren fichar, que el Madrid, que el Barça, que el Bayern. O sea, yo no sé este tío. No le he visto jugar en mi vida, en la realidad. Le he visto en algunas jugadas pero tampoco le he visto que sea un fenómeno, por así decirlo. Pero si ellos dicen que es bastante bueno, pues oye. Aparte de eso, en el juego sí que puedo decir que este tío es bastante bueno. En los 74 de media, como veis, David tenía 78, pero este es más recomendable porque su rendimiento es mejor que el de David. Tiene 19 añitos, crece una barbaridad y la verdad que es un jugador que es bastante recomendable. Vamos con el top 6 donde tenemos a un viejo conocido, Mois Kina. Este parece que lo hemos usado siempre, que lleva años y años y años, pero solamente tiene 21 años. Lo que pasa que me parece que debutó súper joven, a los 16, 17 empezó a destacar. Y bueno, pues actualmente está la Juventus, 78 de media, se ha estancado un poco ahí, pero sigue siendo un jugador que funciona muy top. Es un jugador muy recomendado y sobre todo muy usado porque obviamente marca muchísimos goles. Así que un jugador más que puedo recomendar. Vamos con el top 5 y a partir de aquí sí que estos jugadores podría decir que son más recomendables de tenerlos en tu plantilla. Que sí, que si tienes tu oportunidad de ficharlos, fichalos. Los otros dos que habéis visto son buenas opciones, pero a partir del top 5 lo que vais a ver son muy buenas opciones. O sea, si vais a ver a algunos de estos jugadores en la lista o en elogiador, merecen la pena sí o sí. En este caso hablamos de Prepster, un jugador que está en el Sheffield, que está en la segunda división inglesa, pero que tiene 74 de media y como veis solamente 5 de defensa. Es un delantero super killer y que marca muchísimos goles. Ya lo he dicho, no hago esto según media, según tal, porque hago según rendimiento que da. Y la verdad que este jugador da un rendimiento espectacular, pero tenemos a uno que conocéis y que obviamente es mucho mejor. Vamos con el top 4 donde tenemos a Boadu. Boadu seguramente le conocéis de años anteriores que yo lo he recomendado. Y la verdad que este tío sigue siendo muy letal. Sigue marcando muchos goles y yo le llamo como una especie de Mbappé. O sea, porque es muy parecido a Mbappé, aparte de eso, a ver, parecido a la realidad, no. Pero sí que en la velocidad y en la forma y a la hora de marcar goles, sí que es muy parecido. Y en el juego también marca muchísimos, pero muchísimos goles. Puedo decir que hay veces que está a la altura de Mbappé. Por ahí lo dejo. Por ahí lo dejo directamente y me voy. De hecho está en el Mónaco. No te extrañes que en un momento pase al PSG. No te extrañes. 20 añitos, 74 de media, obviamente. No es Mbappé, pero bueno. Muy recomendable este tío. Muy recomendable este tío porque marca muchísimos goles. Es una barbaridad el rendimiento que da este tío. Y obviamente es un jugador que recomiendo sí o sí. Vamos con el top 3 y tenemos a Fabio Silva. Este sí que lo habéis usado bastante. Este sí que lo habéis usado bastante y siempre me habéis dicho que da un rendimiento muy bueno. Y sí, es la verdad. El rendimiento que da este tío es muy bueno. No es muy conocido, pero el rendimiento que da es espectacular. O sea, marca muchísimos, muchísimos goles. Y aparte de eso, 75 de media. Media bastante buena. Y luego 19 años de tal. Además, yo creo que lo he dicho varias veces. Los portugueses este año están chetados. Bruno Fernández, Pepe, yo qué sé, Chao Cancelo, Cristiano. O sea, más o menos casi todos los portugueses están chetados. Chao Moutinho, están chetados. Este es uno de ellos. Y la verdad que es súper recomendable. Vamos con el top 2 donde tenemos a Dusan Blahovic. Un jugador que recomiendo tener en tu plantilla. Al menos que lo pruebes una vez en tu vida. Porque la verdad este tío es espectacular. De hecho, me parece que ahora mismo tiene carta en forma y pues marca muchísimos goles. Este tío, yo he dicho muchas veces, es lo más parecido al rendimiento que da Joao Félix o Lautaro Martínez. Ya sabéis que Lautaro Martínez tiene un rendimiento espectacular en el juego. Pues este Blahovic es muy parecido. Así que es un jugador que recomiendo sí o sí. Además, como estáis viendo, 79 de media. 21 añitos y 8 millones de valor solamente. Así que es un jugador que puedes tener en cualquier tipo de plantilla. Muy recomendable porque ya sabéis que la gente va por Cristiano, va por Mbappé, va por los nombres grandes. Y este no es tan conocido que digamos. Así que aprovecha y fichale. Y vamos con el top número 1. Lo siento mucho, pero he tenido que poner a Joao Félix. Es que este tío está rotísimo. Año tras año está rotísimo. Este año tiene 85 de media. Bueno, podemos decir, para nosotros mucho mejor. Obviamente, no hizo una temporada espectacular. Ni mucho menos. No está rindiendo como debería en el Atleti. 82, 83 de media. Sí, 85 es mucho. Me parece mucho, pero oye, muchísimo mejor para nosotros. 21 añitos y la verdad que el rendimiento que da este tío es muy, 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 muy top. Está a la altura de los grandes. Me parece que entra en el top 5 mejores delanteros del juego. Porque obviamente el rendimiento es espectacular. Marca muchísimos goles. E incluso si lo juntas en 1-4-4-2 con Cristiano, los dos portugueses, se lía parda. Se lía pardísima. Este tío, este chico es increíble. Así que ficharlo sí o sí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, apoyarlo muchísimo con un buen like. Suscribiros y sobre todo comentar a qué jugadores habéis usado de los que han salido en este vídeo. Y cómo os han parecido. Si os han rendido. Si no os han rendido. ¿Qué os parece? Chao, cracks. Chao, cracks.